5 arriba, siempre todos juntos, 5 a un lado, será muy divertido, 5 abajo, hagamos una pieza, 5 adelante, vamos todos, contemos, 1, 2, 3, 4, high five, 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 todos aquí nos divertiremos, ¡Hey, hey! ¡Qué sensación! ¡Qué fe, fe, feliz me siento! ¡Qué feliz me siento hoy! ¡Hoy será un día especial! ¡Especial, especial! ¡Qué fe, fe, feliz me siento! ¡Qué feliz me siento hoy! ¡Tengo tantas ganas de cantar! ¡Que viva la felicidad! La primavera llegó, rebotó el caminar, puedo saltar y hasta volar, ¡qué alegría, qué sensación! ¡Qué fe, 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 feliz me siento! ¡Qué feliz me siento hoy! ¡Tengo tantas ganas de cantar! ¡Que viva la felicidad! ¡Qué alegría, alegría y felicidad! ¡Alegría y felicidad! ¡Qué alegría y felicidad! ¡Qué alegría y felicidad! ¡Hola, soy Caro! ¡Hola, soy Steffi! ¡Hola, soy Milen! ¡Hola, soy Javi! ¡Hola, soy Donny! ¡Ya comienza High Five Fiesta! ¡Hola, soy Milen! 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 ¡Desde Latinoamérica hasta Japan! ¡Qué ingenioso! ¿Sabes qué más necesitas ahora? ¡Un super jingle! ¿Un jingle? ¡Claro! ¡Un jingle es una canción pequeña y muy pegajosa! ¡Qué gran idea! Necesitaremos pensar en palabras que rimen porque las rimas son muy pegajosas ¿Y qué rimas funcionarían para mi limonada? ¡Ah! Tal vez Javi pueda ayudarnos ¡Hola, amigas! ¡Uf! ¡Qué calor! Estoy sediento tras un juego de baloncesto ¡Dijiste sediento! ¡Deberías probar la limonada de fina! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Está muy rica! ¡Con solo beber! ¡Ya tengo ganas de correr! ¿Puedo beber un poco más? ¡Claro! ¡Mmm! ¡Gracias! ¡Le doy un 5 sobre 5! ¡Y ya quiero dar brincos! ¡Adiós! ¡Adiós! Parece que a Javi le gustó mucho la limonada ¡Sí! ¿Y escuchaste lo que dijo de la limonada? ¡Me pareció muy pegajoso! ¡Con solo beber, tengo ganas de correr! ¡Le doy un 5 sobre 5! ¡Y ya quiero dar brincos! ¡Beber! ¡Correr! ¡Cinco! ¡Bringos! ¡Rima! ¡Ese podría ser el comienzo de tu jingle! ¡Me gusta! ¡Pero siento que debemos de tener más rimas! Primero tomar un poquito de tu limonada, ¿sí? ¡Esto es fantástico, Fina! ¡Te lo puedo asegurar! ¡Esto da ganas de volar! ¡Escuchaste! ¡Es una nueva rima! ¡Ey! ¡Asegurar, volar, rima! ¡Pero aún sigo con sed! ¿Has probado esto? ¡Hazte un favor y prueba el sabor! ¡Es una nueva rima! ¡Ahora sí siento que tenemos todo el jingle! ¡A ver, probemos! ¡Con solo beber, tengo ganas de correr! ¡Le doy un 5! ¡Yo quiero dar brincos! ¡Yo puedo asegurar, da ganas de volar! ¡Hazte un favor! ¡Y prueba el sabor! ¡De la super saludable limonada de Fina! ¡Saludable y nutritiva! ¡Brindo por ti, Fina! ¡Qué bonita es esta bata de seda japonesa! Se llama kimono. Y... Un abanico japonés. Konichiwa. Es hola en japonés. Baila de Japón Desde el batón Como el aire voy Baila de Japón Fuerte y suave Como late el corazón Voy por el jardín Árboles en flor Suave me abanico Y canto así Soyunara Es hasta luego en japonés Ya tengo el arroz listo Está bastante pegadizo Y así Está perfecto para hacer Rolls de sushi Una fantástica comida japonesa Que voy a preparar Para la fiesta de mi amiga Steph El pepino Y la zanahoria Irá en el medio de los rolls ¡Miam, miam! Chup, chup Chef japonés Konichiwa Konichiwa ¿Quién dijo eso? Debe estar escuchando cosas El alga nori Es un alga comestible Y sirve para envolver el sushi La lámina Tiene forma de cuadrado Y la voy a convertir En un tubo redondo Pero primero Hay que poner encima Un poco de arroz Y extenderlo Creo que haré primero Un roll de pepino Una larga hilera de pepinos En el medio Y ya Listo para hacer un roll Sushi roll Sushi roll Sushi roll Muy sano son Ay rollar Ay rollar Ay rollar Con atención Sushi roll Sushi roll Sushi roll Muy sano son Ay rollar Ay rollar Que gran elección Taran Roll de pepino Creo que el próximo roll Será de zanahoria Alga nori para envolver Y luego el arroz Tiritas de zanahoria De principio a fin La zanahoria color naranja Se ve bien Encima del arroz blanco Y lista para hacer otro roll Sushi roll Sushi roll Sushi roll Muy sano son Ay rollar Ay rollar Ay rollar Con atención Sushi roll Sushi roll Sushi roll Muy sano son Enrollar Enrollar Que gran elección Muy bien ¿Qué haré ahora? Hey ¿Dónde está el bol de arroz? Estoy segura de haberlo puesto aquí Mini roll de sushi para Mille Oh Mini roll de sushi ¿De dónde salieron? Creo que debe haber otro chef de sushi Por aquí Por aquí Eso se ve muy bien Uno Dos rolls de sushi grandes Y uno Dos rolls de sushi pequeños Están geniales para la fiesta de Stephanie Chup 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 Ama comida japonesa Sayonara Hola Soy Tony Lardilla Las almendras Las almendras son el mejor almuerzo del mundo Especialmente para una ardilla hambrienta como yo Aquí adentro hay una almendra Y nosotras las ardillas tenemos la mejor manera de abrirlas Primero agarras una piedra Y luego la almendra Y la golpeas fuerte contra la cáscara Y esto se va a abrir Entonces lo podrás comer La almendra adentro está La almendra adentro está Pero si quiero comer Debo toque toque La cáscara romper Se ve muy fácil Pero es importante entender el ritmo del asunto ¿Qué es ese ruido? Hola ardilla Donnie Hola ardillita Steffi ¿Cómo estás? Hambrienta Pero no puedo abrir la almendra ¿Lo ves? No puedo Si quieres te puedo enseñar cómo abrirlo Solamente necesitas una almendra Una almendra Y una piedra Y una piedra Tengo la almendra Tengo la piedra Tengo todo Pero aún se va a morir En tardillo Donnie Aún no he terminado Necesitas aprender el ritmo secreto Y eso está en el toc toc de la roca en la almendra El toc toc en la almendra Toc 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 No está funcionando Ah, es que no has aprendido el ritmo de la ardilla Mira esto Toc 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 Crac Ah, no, no Aquí, 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 aquí Esto está genial ¿Puedes mostrármelo de nuevo? ¿Por qué no intentas el ritmo conmigo ardillita Steffi? Está bien, está bien ¿Lista? Sí Toc 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 ¡Creo que me está saliendo! La almendra adentro está, la almendra adentro está Pero si quiero comer, toc, 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 la cáscara debo romper ¡Guau! Abrir almendras es muy divertido y delicioso ¡Muchas gracias, ardilla Tony! La cocina es uno de mis pasatiempos favoritos Me encanta cocinarla a mis amigos, a mi familia También me encanta experimentar nuevos aromas, nuevas formas, nuevos sabores Y hablando de formas, vean todas las formas diferentes que tenemos aquí Hoy vendrá este fin de visita y quiero prepararle arepas Que es una comida típica de Colombia y de Venezuela Hacerlas es muy fácil y solo necesitamos Sal, agua, queso, mantequilla y harina Y luego, en un sartén bien caliente, iremos poniéndolas 5 minutos por cada lado Hasta que queden bien doraditas Recuerden que siempre un adulto debe manejar el sartén Javi huele delicioso Prepárate porque saben aún mejor Un poquito de pollo Zanahoria Y queso Nos vemos pronto en Hi-Fi Fiesta Hola El restaurante Javi está a punto de abrir sus puertas Y mis amigos llegarán en cualquier momento Compartiremos un almuerzo delicioso y saludable Esta será como una gran fiesta de inauguración Por aquí Tengo un gran plato redondo para el almuerzo Con deliciosa comida ¡Ay! Oigan Olvide poner las sillas Así no tendremos lugares para sentarnos Mejor me apuro Te invito a mi restaurante Todo sano puedes almorzar Ven aquí a disfrutar Hay muchas sillas para usar Mesas y manteles para elegir Todo parece estar listo aquí El nuevo restaurante está por abrir Pasa y siéntate a compartir Muy bien Ya todas las sillas están listas Y... ¿Habrá suficientes lugares para todos? Creo que voy a usar estos cojines Para indicarle a cada uno Donde debe sentarse Estefi por aquí Y Donny acá Caro Va a sentarse aquí Mile Quedará muy bien aquí Y eso me deja a mí Por aquí ¡Genial! Ahora sí todo está listo Creo que algo no está muy bien Caro quedó muy sola y no va a tener con quien conversar Ya sé Creo que una mesa grande para todos será la mejor solución Te invito a mi restaurante Todo sano puedes almorzar Ven aquí a disfrutar Hay muchas sillas para usar Mesas y manteles para elegir Todo parece estar listo aquí El nuevo restaurante está por abrir Pasa y siéntate a compartir Ahora que lo pienso Qué bueno que solo tengo una mesa Porque solo tengo un gran plato para compartir entre todos Muy bien Ahora sí estoy listo Y el restaurante Javi Abrió sus puertas Esto puede parecer a simple vista Tan solo un mantel Pero ¿Qué puede ser? Espera a ver Me inspiraré Y algo crearé Espera y te lo diré ¡Woo! ¡Tiempo de aterrizaje! ¿Vieron mi capa volar? Soy la super heroína de la ciudad mantel Ahora el próximo A ver ¿Qué puede ser? Espera a ver Me inspiraré Y algo crearé Espera y te lo diré Tranquila, 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 amiga Es una serpiente de zoológico Es una escurridiza serpiente de mantel Yo les dije que esto no era un simple mantel Adiós, serpiente Había una vez un super héroe llamado el Capitán Superamable Era muy valiente Y siempre estaba ocupado ayudando a los demás Capalista Traje listo y Casco listo Hola Soy el Capitán Superamable Mi nombre es Amable Y soy amable por naturaleza Mi misión de hoy Será reciclar neumáticos Que están regados por todo el parque Así que iré en busca de ellos ¡Oh! Esa es la señal de que alguien necesita mi ayuda Y están a puros El Capitán Superamable Irá al rescate ¡Allí voy! ¡Oh! ¡Allí están! ¡Hola! Soy el Capitán Superamable Saludos Capitán Superamable Nosotros venimos en Son de Paz Somos del planeta Círculo Redondo Y necesitamos tu ayuda ¡Estamos hambrientos! ¿Podría ayudarnos? ¡Claro que sí! Han llamado a la persona indicada Les traeré algo de comer enseguida Podría asegurarse de que la comida sea redonda Es que en el planeta Círculo Redondo Toda nuestra comida tiene forma circular ¡Ah! No teman mis alien amigas Traeré algo delicioso y redondo para comer enseguida Capitán Superamable Capitán Superamable ¡En acción! ¡Aquí estoy! Con una deliciosa pizza con forma redonda ¡Coman! Oh, oh Gracias, pero no Tiene forma de círculo Pero en el planeta Círculo Redondo Toda nuestra comida tiene un orificio en el medio Mmm, orificio en el medio Ya sé qué puede ser El Capitán Superamable lo traerá enseguida ¡Aquí estoy! He traído una comida deliciosa Con forma redonda Y un orificio en el medio Aquí se llaman rosquillas ¡Coman! Oh, oh Eso no sirve Mil disculpas Forma correcta Color incorrecto Esto va a estar más difícil de lo que pensé Yo creo que... ¡Oh! ¡Qué vergüenza lo que ven mis ojos! Por ayudarlas Olvidé que debía reciclar estos neumáticos El Capitán Superamable también es amable con el planeta Capitán Superamable Esta es la comida perfecta para nosotras ¿Y qué? ¿Dónde está? ¿Cómo? Ay, 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 ay ¿Cómo así? ¿Ustedes comen neumáticos viejos? Por supuesto Nosotros también reciclamos cosas viejas en nuestro planeta Círculo Redondo Sí, pero las reciclamos comiéndolas ¡Muy, muchas gracias, Capitán Superamable! Pues me alegra haberlas ayudado Porque gracias a ustedes No habrá más neumáticos regados por todos los parques Capitán Superamable ¿Le gustaría comer con nosotras? Eh, no, muchísimas gracias Los neumáticos no son mi platillo preferido Yo prefiero comer esta pizza La comida de los terrestres es muy graciosa La de ustedes también un poco ¿Saben qué, chicas? Es mejor que se laven los dientes Después de comerse esos neumáticos Si en problemas estás Y todo te cuesta más Una mano necesitarás El Capitán irá No dudes que lo haré Hacia ti volará Rápido llegará El Capitán te ayudará Y así los alienígenas celebraron en grande Antes de regresar al planeta Círculo Redondo Y el Capitán Superamable hizo su buena acción del día ¡Ey, amigos! Y si ponemos atención Escucharemos una gran canción ¡Sí! ¡Sí! Saldré a caminar A correr y reír Saltar y gritar feliz A una hamaca subir Y no dejar de aplaudir, siguiendo el ritmo así, qué alegría, qué sensación, qué feliz me siento, qué feliz me siento hoy. Hoy será un día especial, 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 qué feliz me siento, qué feliz me siento hoy, tengo tantas ganas de cantar, que viva la felicidad. La primavera llegó, rebotó el caminar, puedo saltar y hasta volar, qué alegría, qué sensación, qué feliz me siento, qué feliz me siento hoy. Tengo tantas ganas de cantar, que viva la felicidad, qué feliz me siento, y me siento muy bien, y me siento, qué feliz me siento hoy. Tengo tantas ganas de cantar, que alegría y felicidad, alegría y felicidad, que alegría y felicidad.